Bueno y ahora nos vamos a ir a Japón con la información, tenemos que hablar de protestas en contra de lo que se aprobó, que fue el presupuesto que comienza a regir a partir de abril, el presupuesto 2023, donde se destina gran parte del presupuesto a gasto militar y aquí nace entonces el conflicto, las manifestaciones, porque los japoneses realizaron entonces estas concentraciones de protesta para oponerse de manera enérgica a la expansión militar del país después de que la Cámara Alta del Parlamento promulgara este presupuesto de defensa récord para este año fiscal 2023. La Cámara Alta del Parlamento de Japón aprobó este presupuesto récord, estamos hablando de 874 mil millones de dólares para el año fiscal 2023 que comienza, como les decía, este mes que viene. Comprende asignaciones récord para costos de seguridad social y también controvertidos planes de gastos de defensa a pesar de la pésima salud fiscal del país. El presupuesto del gobierno también incluye un récord de 52 mil 150 millones de dólares en gastos de defensa, estamos hablando de un aumento del 20% para lo que es el primer año de un controvertido y sin precedentes plan de gastos de cinco años. Esto es parte de los planes del gobierno para reforzar las capacidades defensivas y el plan quinquenal más amplio y que generó fuertes críticas del público, los partidos de oposición y los académicos en gran parte debido a que el plan es contrario a la postura pacifista constitucional de ese país. Ese día los japoneses entonces protestaron contra el gasto militar del país frente a la Cámara Alta del Parlamento y allí los vemos entonces en las calles de Japón.